Ahora con Abón, más te vale ser bella. Porque te puedes ir de vacaciones con todo pagado. Extender una camioneta último modelo. Y además, ganar uno de los muchos premios durante un año que puede ser de hasta 15 mil pesos mensuales. No te quedes fuera de la promoción. Busca a tu representante Abón y participa. Y no olvides, con Abón, más te vale ser bella.